Las décadas de los 50 y los 60 fueron muy importantes para la carrera espacial que la Unión Soviética y Estados Unidos emprendieron por aquellos días. Hubo algunos éxitos memorables por parte de la Unión Soviética, como haber lanzado el primer satélite y haber llevado por primera vez a un ser humano al espacio. Pero sería un error considerar que todas esas misiones fueron bien logradas, ya que la tragedia también formó parte de esa historia de exploración del cosmos. Y como prueba de ello está el caso de Vladimir Komarov, la primera persona que perdió la vida en una misión espacial. A continuación conocerás la historia de la trágica muerte de Vladimir Komarov. Antes de soñar con ser un cosmonauta soviético, Vladimir Mikhailovich Komarov era un joven apasionado por volar. Nacido en Moscú, el 16 de marzo de 1927, Komarov mostró desde muy joven su fascinación por la aviación. Por dicho motivo, se unió a la Fuerza Aérea Soviética cuando tenía apenas 15 años. Para 1949 ya era piloto y 10 años después se había graduado en una academia de ingeniería de la Fuerza Aérea. Con el pasar del tiempo, manifestó su interés por convertirse en cosmonauta y resultó ser uno de los 18 elegidos para formar parte del proyecto espacial soviético. En 1964, Komarov se distinguió por pilotear con éxito la Boscov I, la primera nave que llevó a más de una persona al espacio. Si bien no fue el primer hombre en el espacio, no existían dudas de que Komarov era muy respetado por su habilidad y talento. A medida que se acercaba el 50 aniversario de la Revolución Comunista, la Unión Soviética estaba decidida a planificar algo especial y espacial para aquel 1967, y Komarov parecía ser el hombre perfecto para llevarlo a cabo. Esta arriesgada misión buscaba convertirse en la primera en la que se diera un intercambio de tripulantes. Con ello se pretendía volver a demostrar una ventaja contra Estados Unidos en el inicio de la exploración del cosmos. Vladimir Komarov fue elegido para la misión e iba a estar sin acompañantes a bordo del Soyuz 1. Posteriormente, una segunda nave llamada Soyuz 2 sería lanzada con otros tripulantes para alinearse con la nave de Komarov, y en ese momento se llevaría a cabo el intercambio de pasajeros. En caso de que Komarov hubiese rechazado la tarea, el piloto suplente era Yuri Gagarin, quien ya se había convertido en la primera persona en la historia en viajar al espacio exterior. Komarov vio la oportunidad para trascender en su profesión, así que aceptó la misión. Pero a medida que se acercaba la fecha de lanzamiento, quedó claro que el Soyuz 1 estaba plagado de fallas. Se ha llegado a especular que la nave tenía más de 200 problemas estructurales. Komarov estaba consciente de todo eso, y a pesar de que llegó a protestar y recalcar los errores, sus llamados de atención fueron ignorados. Y es que el 50 aniversario de la revolución comunista se acercaba cada vez más, y la presión que el régimen ejercía para que la misión se llevara a cabo era sumamente grande. A pesar de las crecientes preocupaciones, el Soyuz 1 con Komarov a bordo se lanzó al espacio el 23 de abril de 1967. Sin embargo, no logró completar el objetivo final de su misión, ya que los peores miedos de Komarov se hicieron realidad. Uno de los paneles solares que proporcionaba energía a la nave no se desplegó, y adicionalmente, las antenas de la nave no funcionaban de forma correcta. Vladimir se comunicó con los ingenieros y les mencionó todos los problemas que estaban presentándose, por lo que de forma inmediata le ordenaron regresar a la atmósfera terrestre, mientras el lanzamiento del Soyuz 2 se cancelaba. Komarov hizo todo lo que estaba a su alcance para poder regresar sano y salvo. Pero a pesar de la habilidad de Vladimir, este tuvo dificultades para manejar la nave espacial, y al parecer, también tuvo problemas para activar los frenos de su cohete. Trágicamente, cuando descendía, sus paracaídas fallaron, y Komarov no pudo salvar su vida. Cuando la nave golpeó el suelo, evidentemente se fragmentó en mil pedazos, y Komarov se convirtió en la primera persona que perdió la vida en un vuelo espacial. Sus últimos momentos con vida son quizás los más mitificados de todos. La versión más extendida afirma que antes de chocar, Vladimir se comunicó con los ingenieros a cargo de la misión, y los maldijo por la deficiente construcción del Soyuz 1. Según esa versión, también hubo palabras fuertes en contra de los altos mandos del Partido Comunista Soviético, que debido a su incesante presión, lo estaban llevando a una muerte segura y trágica. Pero muchos consideran que aquellas palabras serían solo exageraciones, resultando poco probable que Komarov haya hablado con los encargados de la misión, mientras la nave caía rápidamente en picada y destruyéndose de a poco en el aire. De hecho, se cree que la comunicación se había perdido antes del descenso. Tras el hecho, sus restos fueron exhibidos para que todos los funcionarios soviéticos pudieran observar lo que sucedió con el cosmonauta, una especie de extraña propaganda nacionalista soviética de amor a la patria. Se comenta que la única parte reconocible del extinto Komarov era el hueso de uno de sus talones. Algunos han llegado a afirmar que Vladimir ya sabía que no volvería con vida, así que exigió que en caso de perecer, su cuerpo fuera expuesto, para así avergonzar a los líderes soviéticos. Lo cierto es que días después de la macabra exposición, lo poco que quedó del cosmonauta fue cremado, y tras un funeral de estado en la Plaza Roja de Moscú, finalmente el hombre que cayó del espacio fue enterrado en una necrópolis del Kremlin. Vladimir Komarov fue altamente respetado en vida, pero tras su muerte, su estatus escaló al de una completa leyenda. Su nombre consta en una placa conmemorativa que fue colocada en la luna durante la misión espacial Apolo XV. En el año 1971, el nombre de Komarov y el de otros 13 cosmonautas y astronautas constan en aquella placa, la misma que está acompañada de una pequeña escultura de un astronauta caído. Me encantaría leer tus comentarios y opiniones sobre el trágico fin de Komarov. Si el video fue de tu interés, te invito a dejar un like y enviárselo a tus amigos, eso ayudaría de mucho al crecimiento y la consolidación de este canal. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.